...los meses más difíciles, en los casi seis años en que he ejercido la presidencia y en los más de 30 años que he dedicado al servicio público. Hubo dudas sobre su participación y solo se confirmó su asistencia horas antes del evento. El presidente Sebastián Piñera no rompió la tradición y llegó a inaugurar el Encuentro Nacional de la Empresa 2020. Una exposición marcada por lo ocurrido tras el estallido social y donde entregó detalles de lo que pasó la noche del 12 de noviembre cuando debió decidir si decretar un nuevo estado de excepción constitucional o insistir con el diálogo. Solo unos minutos en mi oficina. Y ahí reflexioné en solitario. Como uno reflexiona cuando está solo con su conciencia. Y experimenté lo que se llama la responsabilidad del poder y la soledad del poder. Un encuentro empresarial distinto con menos presencia de altos directivos y líderes gremiales. Uno donde algunos hicieron la autocrítica por el rol que han jugado en los últimos meses. Dado la situación del país, a todos nos ha faltado más altura, más compresión. Yo creo que no hay nada peor que decir, mira, lo hemos hecho todos el descueve. No, yo creo que todos debimos y debemos hacer mucho más. Yo creo que las generalizaciones no son buenas para ningún ámbito. Sin duda habrán actores que lo han hecho bien, otros más o menos y tal vez otros mal. Pero lo más importante es mirar hacia adelante y descubrir cuál es el rol que cada uno tiene en este ámbito. Por todos y todas las personas que durante estos tres meses han perdido la vida, les quiero pedir por favor que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio. Fue el momento más polémico de la jornada. Un minuto de silencio solicitado por el diputado Pablo Vidal, que fue interrumpido por los asistentes. ¡Agradezco el respeto de quienes han sabido guardar silencio! Lo dije al principio, yo condeno todo tipo de violencia. Instancia donde el debate constitucional también estuvo en el centro de la discusión. Muchos advierten que el proceso incorpora mayor incertidumbre que afecta al crecimiento económico y las expectativas. Si no se logra hacer un buen pacto social, si no logramos construir una buena constitución donde estén todos representados, sin duda el ambiente empresarial no va a ser el propicio para poder seguir haciendo desarrollo y crecimiento. Los ciudadanos están abrazando con épica el proceso constitucional. Si empiezan a percibir que el proceso constitucional es tan polarizado, estalleno de funas, de amenazas, de pancartas, como muchas veces vemos en el debate parlamentario, bueno, se van a frustrar. Cualquiera sea la decisión que tome la ciudadanía en abril, ambas son legítimas, ambas son válidas. Los cambios que de allí emanan, uno evidentemente van a generar cuotas de incertidumbre en el corto plazo, pero debieran entregar certezas de largo plazo y eso creo que para cualquier inversionista es algo valioso. En ADE 2020 un encuentro marcado por los cambios que vive el país y por las definiciones que los empresarios tomarán en un año clave para el futuro político, social y económico.